La noticia conmocionó a Francia y a buena parte del mundo. En la noche del miércoles 15 de septiembre de 2021, Australia anunció que cancelaba el pedido de 12 submarinos de ataque encargados a Francia en 2016. Se trata de una conmoción porque no solo se trata de un trato de 56.000 millones de euros que se esfuma, sino también porque esta ruptura anuncia una reconfiguración de las principales alianzas militares del mundo. Por supuesto, China sigue estando en el centro de estos acontecimientos, así como el cuestionamiento de la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Pero antes de empezar, quiero decirte que al final del vídeo tengo un regalo para ti. Si te gustan mis vídeos, dale un like, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de las últimas novedades y también, si piensas que este contenido puede ser interesante para algún conocido, no dudes en compartirlo. Escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate o lo que piensas de mis vídeos. Hazlo, por favor, porque me ayuda mucho en promover este canal. ¡Ahora empezamos! Para entender el cambio de tono de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, es necesario comprender que hasta el 31 de agosto de 2021, fecha simbólica de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que tomaremos como fecha clave, Estados Unidos tiene una posición hegemónica en la defensa del mundo. Hasta entonces y desde 1945, Estados Unidos ha tenido la capacidad de intervenir en cualquier parte del mundo apoyándose en un poder militar colosal, tanto por la cantidad de sus recursos como por su avance tecnológico. A este poderío sin parangón, que alcanzó su punto álgido con la caída de la URSS, hay que añadir una red de alianzas internacionales que permitió a Estados Unidos proyectarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha empezado a darse cuenta de que su poder ya no es omnipotente. Ganar batallas siempre estuvo a su alcance en el plano militar, pero es bien sabido que para ganar guerras no basta con acumular victorias en el campo de batalla, también hay que ganar los corazones. Si Estados Unidos encarnaba un modelo de libertad que entusiasmó al mundo al final de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido así desde la Guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos ha acumulado derrotas ideológicas. Este gran país, que tanto inspiró a Occidente, ha ido cambiando su imagen hasta convertirse en un opresor para gran parte de los países del mundo. Por decirlo de otro modo, cuando uno se empieza a definir un eje del mal de países que no le convienen, no es la pendiente correcta en términos de apoyo popular. En el aspecto puramente militar, Estados Unidos también ha visto disminuir su supremacía. El armamento ruso, que ya contaba con energía nuclear, también ha adquirido misiles hipersónicos que son formidables para los portaaviones estadounidenses en particular. China también ha aumentado considerablemente el nivel de su ejército. Estas dos potencias representan una alternativa en términos de influencia en gran parte del mundo, por no hablar de Asia fuera de Japón, Oriente Medio y por supuesto África. Estados Unidos debe ahora elegir sus batallas porque ya no tiene los medios para estar en todas partes y en todo momento. Esta inversión de la dinámica va, lógicamente, acompañada de dos transiciones en el plano económico y geopolítico. En el plano económico, es la idea de desdolarizar el mundo la que realmente se ha impuesto con China a la cabeza, seguida de cerca por Rusia. Esto es bastante notable porque, como les expliqué en este vídeo de la semana pasada sobre el petróleo, ha habido muchos intentos de desdolarizar el mundo, pero siempre han sido cortados de raíz. Estoy pensando, por supuesto, en Irak, Libia y muchos otros. Hoy, bajo el efecto del contrapeso chino y ruso, la desdolarización ya no es un proyecto conceptual, sino una realidad. China está desarrollando el yuan como moneda central de su zona de influencia y Rusia está multiplicando los acuerdos comerciales bilaterales, tanto con Asia como con Europa, buscando comerciar en euros y yuanes. El mundo está cambiando. Y este cambio también va acompañado de una importante reconfiguración geopolítica. Como policía autoproclamado del mundo, Estados Unidos ha participado en la construcción de instituciones multilaterales desde 1945, como la OTAN para la defensa, la ONU para la diplomacía y el FMI para la economía, etc. Por supuesto, en el centro de cada una de estas instituciones están los intereses estadounidenses. Esto era a veces incómodo, pero a menudo cómodo para sus aliados. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el relativo declive de la supremacía estadounidense, estas instituciones multilaterales han sido cada vez más monetizadas, si me permite decirlo así, por Estados Unidos, en detrimento de sus aliados, hasta el punto de que muchos de estos aliados están empezando a cuestionar el valor de estas organizaciones. Por un lado, Estados Unidos se encuentra con que paga mucho a cambio de poco, y por otro lado, países como Francia se encuentran con que Estados Unidos es cada vez más codicioso a cambio de menos servicios. Algunos vieron la creación de la Unión Europea como una respuesta a esta presencia invasiva de Estados Unidos. Sin embargo, estas esperanzas se han visto frustradas en gran medida, ya que la Unión Europea solo era una unión de nombre y de moneda. Por desgracia, una moneda común puede ser el resultado de una convergencia política, pero lo contrario nunca ha sido cierto. Por ello, Estados Unidos, a partir de la presidencia de Trump, ha comenzado a cuestionar abiertamente estos sistemas multilaterales. Esto se hizo con cierta dureza, y muchos se escondieron detrás de sus deditos, denunciando la brutalidad de Trump, cuando al final, todos sienten que esta es la marcha de la historia. Además, en lo que respecta a la retirada de Estados Unidos de Afganistán, se trata del acto geopolítico más revelador. La administración de Trump habló de ello, y la administración Biden lo hizo. ¿Qué más hay? Ahora llegamos a la historia de nuestro submarino nuclear. En 2016, Francia hizo un gran acuerdo con Australia para suministrar estos famosos submarinos convencionales. La palabra convencional significa que no son nucleares, funcionan con diésel. La cuestión que subyace a esta elección es tanto tecnológica como diplomática. Francia es el tercer exportador de armas del mundo, por detrás de Estados Unidos y Rusia. Cuando Australia compra submarinos convencionales, se está posicionando como una potencia de segundo nivel, que sugiere que su línea de defensa militar estará detrás de las alianzas en el marco del multilateralismo del que se ha hablado. Evidentemente, todo el mundo sabe que en caso de ataque de un tercer país, Australia sería defendida por los Estados Unidos y los países europeos. ¿Qué pasó entonces la noche del 15 de septiembre? Al optar por retirar su pedido de 12 submarinos convencionales a Francia, en favor de encargar submarinos nucleares a Estados Unidos y Gran Bretaña, Australia está dando una plataforma a la formación de esta nueva alianza llamada AUKUS para Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Este cambio comercial es una declaración formal de un cambio en las alianzas internacionales. Estados Unidos se está acercando a sus aliados históricos y firmes y se está desprendiendo poco a poco de aliados secundarios como Francia. Por cierto, durante el Brexit expliqué en el canal que los británicos habían entendido muy bien dónde estaban sus intereses. Como lo dijo Churchill a Dougal entre Europa y Atlántico, Gran Bretaña siempre elegirá el lado del mar abierto. El mundo sigue fragmentado entre tres grandes zonas de influencia que compiten entre sí, Asia, Europa y Estados Unidos. Por eso, cuando Francia se queja porque pretende no entender este giro de Australia, cuando bien podría haberlo vendido submarinos nucleares, todo el mundo ha entendido de que no se trataba de eso. El problema no es técnico, es geopolítico. ¿Significa esto que Francia ya no tiene soluciones? Al contrario, una retirada parcial de los servicios militares estadounidenses de Europa significa oportunidades para Francia. Francia es uno de los pocos países de Europa que tiene un ejército y una industria de armamento en pie. Son libres de ir ofreciendo sus servicios ahí donde Estados Unidos se retira. Tienen una oportunidad real de ocupar un buen lugar entre los países europeos. Por otro lado, es importante lamentar el mito de la Unión Europea. Los alemanes son vecinos con los que los franceses están en paz, pero ciertamente no son amigos, porque sus objetivos son muy diferentes de los de los franceses. En términos militares, también tienen un ejército y una industria. Por lo tanto, son competidores. Y cuanto al mix energético, los alemanes están enfrascados en la doxa de las energías renovables contra todo sentido común, mientras los franceses tienen la suerte de ser una potencia nuclear con una industria nuclear civil que está entre las mejores del mundo. Es cierto que las competencias de los franceses, en términos nucleares, están en declive, pero si deciden romper con la imbecilidad de todas las energías renovables, tienen una carta que jugar en la energía nuclear civil. Por otra parte, esta estrategia solo puede llevarse a cabo contra Alemania, que se ha encargado de ir en contra de la energía nuclear civil dentro de la Unión Europea. Esa política es un ataque directo a los intereses de Francia. Lo mismo ocurre con el euro. La actual paridad del euro beneficia a la industria alemana porque alimenta sus excedentes comerciales, mientras que a Francia le convendría un euro más débil para insuflar nueva vida a su tejido económico, fomentando sus explotaciones. Si quieres saber cómo gestionar tus ahorros en este nuevo mundo, estoy escribiendo un boletín de inversión en español. En este boletín os compartiré mi filosofía de inversión y mi visión del mundo. Ni a favor ni en contra. Todo al contrario. Analizamos cada vez la evolución de los mercados y el equilibrio geoeconómico. Como suelo decir, en la vida hay que saber si quieres tener razón o si quieres ganar. Os hablaré de metales preciosos, de bonos chinos, de acciones e incluso de blockchain. Ni a favor ni en contra. Todo lo contrario. Tener razón es una lucha política, mientras que querer ganar requiere pragmatismo. Si os interesa el boletín de inversión que estoy escribiendo en español, podéis suscribir a la lista de correo electrónico, cuyo enlace aparece en la parte superior derecha de la pantalla y que también está en la descripción del video. Francia tiene muchas cartas que jugar, pero para ello debe asumir plenamente sus fuerzas, no temiendo disgustar a sus vecinos y aliados históricos. La independencia no se pide, se conquista. Si quieres saber más sobre mi plataforma de asesoramiento financiero y de ayuda a la gestión libre Nestor, puedes hacer clic en la ficha que aparece en la parte superior derecha de la pantalla o a través de los enlaces en la descripción. En ese sentido, nos vemos pronto con nuevos videos. Bueno, espero que te haya gustado este video. Por favor, dale un like y no olvides compartirlo. También escríbeme en los comentarios qué temas quieres que trate en el futuro. Hazlo, es muy importante para sostener mi trabajo. Gracias por tu apoyo. Puedes descargar la hoja de cálculo que utilizo en mi primera etapa de selección de empresas infravaloradas. Es un archivo de Google Spreadsheet que recupera automáticamente la información principal que utilizo cuando empiezo a analizar empresas en las que invertir. Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, aquí tienes la herramienta más sencilla y más rápida para decidir si una empresa es buena o no. El macrocapitalista te dice, chao. Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las 8 acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que podrás mantener en tu cartera a largo plazo. El enlace está en la descripción del video.